El corazón No puedo hacer la casa, yo creo que soy libre, pero yo no no, yo no no Es que yo lo que pasa, me dicen que soy libre, pero yo no no, yo no no Es que yo lo que pasa, me dicen que soy libre, pero yo no no, yo no no Es que yo lo que pasa, me dicen que soy libre, pero yo no no, yo no no Es que yo lo que pasa, me dicen que soy libre, pero yo no no, yo no no Es que yo lo que pasa, me dicen que soy libre, pero yo no no, yo no no Es que yo lo que pasa, me dicen que soy libre, pero yo no 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 puedo jurar la afirmación No hay otro culpable corazón Pantazas en la casa prometen salir Pero no, 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 no Pantazas en la casa prometen salir Pero no, 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 no Pantazas en la casa prometen salir Pero no, 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 no Pantazas en la casa prometen salir Pero no, 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 no